Música Viva las hermanas, 9, 40, 41, 42, 43, justicia La lucha sigue, la lucha sigue No están solos, no están solos, no están solos Soy Berta Nava Martínez, mamá de mi dios César Ramírez Mábalo. Pues a mi muchachita pues me lo mataron. Hice el día el día 26 para mañana y ser 27. Pues él me habló en la noche para decirme que iba con su compañerito. Iba a ayudarlo porque pues había sufrido un atentado pues. También me mataron a uno de sus compañeros. Me dijo que yo no me preocupara, que iba a estar bien, que se iba a cuidar. Y pues también me dijo que nos cuidáramos. Que nos cuidáramos, que nos cuidáramos, que nos cuidáramos, sus hermanitos. Pero pues, ya no regresan con nosotros. Pues estamos por allá, para nosotros. ¡Viva la gente! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nueve, dos, dos! Yo me llamo Mario César González Conrera Soy papá de César Manuel González Hernández Vivo un muchacho desaparecido el día 26 de septiembre A nosotros nos avisamos el día 27 Nosotros llegamos a la escuela, a las 11 de la noche porque estamos retirados Nunca nos esperamos que fueran uno de los desaparecidos Cuando nosotros nos empezaron a comentar que nuestro hijo era uno de los desaparecidos Pensamos que iba a regresar rápido Como en todas las normales que nadie los agarraba, los golpeaba y los regresaba Ahí empezó nuestro calvario de su madre y mi hijo De nuestros otros 42 padres de familia Que empezábamos a vernos con dolor, con tristeza Ahí empezamos a revivir el calvario nosotros, mi esposa y yo viendo a la gente como sufría Pasaron 17 días, ninguna dependencia federal, municipal o estatal se acercaban a nosotros Para decir que es lo que necesitábamos y necesitábamos ayuda Empezaron las burlas del gobierno La primera vez nos los mataron desfasados La segunda vez nos los entregaron quemados La tercera vez ahogados Y ahora la cuarta vez nos los quieren entregar incinerados Afortunadamente ya se le está cayendo la cuarta versión otra vez Empezamos a tocar puertas con el gobierno Pero nos dimos cuenta que si la policía se los había llevado ¿Cómo es posible que la policía o el gobierno nos iba a ayudar? Nos cerraron todo tipo de puertas Nos tiraban de a locos Nos, no nos hacían caras Es hora, ahora Que nosotros, los pobres del mundo extenderos Ya por construir otro mundo Más justo Donde dejemos preparadas las generaciones que no permitan que vuelva el salvaje capitalista neoliberal Oigamos el grito de los 43 compañeros jóvenes estudiantes Que nos dicen Muy bien Encuentran No permitan que también en nuestro grito los 43 Que somos igual que ustedes Que nos obligaron de nuestra libertad Que nos estamos viendo si van a luchar por nosotros Y si no luchan Quiere decir que no van a luchar por los demás Que les va a pasar por los niños El grito de los 43 compañeros Nos está diciendo Ayuden Acompañen Luchen Organicen Trabajen Muévense junto a nuestros familiares Si ya lo están dejando solo Porque ya se acercan las elecciones Esto es lo que nos están haciendo que se olviden de nosotros Sumemos A nuestras luchas que tenemos La lucha por los desaparecidos y desaparecidas Nombremos a los ausentes Señalemos claramente el crimen Señalemos al criminal Los familiares de Ayotzinapa Nos han Alimentado nuestra fuerza de rebeldía y resistencia Nos han abierto más nuestros ojos Y nos han hecho crecer nuestra digna rabia Ellos están señalando un camino Y nos están diciendo Que no les importa dar la vida Si es necesario Por los desaparecidos Y nos muestran también eso De que hay que organizarnos Todos los que tienen desaparecidos Y también los que no tienen Por ahora desaparecidos Pero lo van a tener Si no nos organizamos Porque ahí sigue Los narco gobiernos Compañeras y compañeros Del ejército zapatista de liberación nacional Ha sido un año difícil Sigue la guerra Contra nuestro ánimo de paz Sigue el mandón Queriendo matar nuestra libertad Sigue la mentira Queriendo esconder nuestro empeño Siguen nuestra sangre Y nuestra muerte Abonando nuestras montañas Hermanas y hermanos 21 años después del inicio De nuestra guerra contra el olvido Esta es nuestra palabra Verdad y justicia para Ayotzinapa Verdad y justicia para México y el mundo